Y la presidenta del Banco Central de Honduras reitera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que contempla la evaluación del EMPIRA frente al dólar. Víctor Valladares nos amplia. Autoridades del Banco Central de Honduras han reiterado que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en ningún momento contempla la aplicación de una devaluación del valor del EMPIRA frente al dólar. Buscando en todo momento preservar la equidad, la transparencia y una distribución acorde a los flujos de divisas que recibe la economía y a los requerimientos de los distintos sectores económicos. Este anuncio de las autoridades debe dar tranquilidad al pueblo hondureño, tomando en cuenta ciertas adversidades que enfrenta la mayoría de la población aseguran desde diferentes sectores. El salario promedio en Honduras está entre 6.500 y 7.000 EMPIRA mensuales. Entonces usted agreguele el elemento de sobrevivencia. ¿Cómo es que la gente con 7.000, 5.000 EMPIRA va a sobrevivir? De acuerdo a Rebeca Santos, presidenta del Banco Central de Honduras, relacionado a la comercialización de la divisa, aseguró que se mantendrá vigente la medida actual, tomando en cuenta que ello vuelve equitativo el acceso a la misma. Es importante reiterarle al pueblo hondureño que en el marco del programa recientemente aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional no se contempla ninguna meta de depreciación de nuestra moneda EMPIRA. El Banco Central de Honduras continuará utilizando su misma fórmula de tipo de cambio que es de conocimiento público. Para 11 Noticias, Víctor Valladares.